Efectivos de la Jefatura de Policía de Barrio, Distrito Cruz de Humilladero, de la Policía Local de Málaga, han intervenido 2.396 cajetillas de tabaco de contrabando tras localizar tres puntos de venta y han denunciado a cuatro personas tras comprobar que infringía la normativa vigente relacionada con el contrabando de tabaco. De este modo, según han informado desde la Policía Local en un comunicado, las primeras intervenciones, todas ellas llevadas a cabo en la barriada de Carranque, tuvieron lugar en dos puntos de venta físicos, concretamente un kiosco y otro en un establecimiento comercial. De esta forma, fueron identificados sus responsables y decomisadas, un total de 416 cajetillas de tabaco de diferentes marcas comerciales, las cuales carecían de las precintas reglamentarias que acreditan su legal importación y tenencia. El tercer denunciado fue sorprendido en plena vía pública, siendo el intervenidas un total de 467 cajetillas con las mismas características. A partir de estas intervenciones, el pasado jueves 8 de septiembre, las pesquisas policiales llevaron a los agentes a la identificación del presunto proveedor, siendo sorprendido Infragantí en calle Virgen del Rocío, con un total de 1.510 cajetillas de tabaco ilegal.